Entonces mi revancha es en manera personal de Lucas Obrera, no de porque sea metropolitano que no se lo he eliminado. Entonces tengo esa espina de ganar la final por fina para mí. Por decir otras cosas personales, mi hermano me daba para comprarme la roja en diciembre, estoy hablando de hace cuatro años atrás. Ya eso obviamente quedó atrás, ya cambiamos la historia de Carabobo, ya lo pudimos lograr meter en la final. Pero yo digo que el proyecto que se viene teniendo hoy en día con el equipo creo que es bastante importante. Hoy en día con el equipo creo que es bastante importante. Este programa llega a ustedes gracias a New Arrival. No pierdas la oportunidad de vestir de tu equipo favorito. Viste de campeón, viste de granate. Dale a tu cuerpo la energía que necesita con el kit multivitamínico de BioGlass. Contiene Venu Complex B12, BioVixe y BioFolic para toda la familia. Busca ya en tu farmacia de confianza el kit multivitamínico de BioGlass. Inversiones Los Ortegano. 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito. Solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica. Medicamentos de alta especialidad. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Centro Comercial Prevo, Planta Baja Local número 1, Valencia, Carabobo. Vendedores de tornillos hay muchos, pero especialistas en tornillería. Filotorca, tornillos y más. Gracias a los expertos. Lucas, bienvenido. Quisimos hacer parte de estas dinámicas Previa a la final También para visibilizar un malo Que se está haciendo Más allá de los partidos Más allá de los compromisos Y es precisamente tener a los que está bonita Muchísimas gracias Después de ese compromiso contra la Angostura Es difícil no tener Un ápice de ilusión con este equipo Tras 27 años No sé si has podido hablar con tu compañero Sobre este hecho en el cual Estás formando parte Lucas, bienvenido nuevamente Bueno, muchas gracias por el espacio Gracias por venir También, bueno, rescatar que han venido durante todo el torneo No solamente ahora estamos en la final Así que bueno, eso es muy rescatable Y sí, tenemos conciencia De lo que significa para el club Estar en esta final Es muy importante, pero tratamos de tomarlo con calma Sabiendo que No deja de ser un partido más Que es un partido de fútbol Que ya hemos jugado Creo que han sido 19 En lo que va del año Que lo hemos hecho muy bien Que hemos competido contra cualquier rival Lo hemos hecho de gran manera Entonces creo que Creo que la clave es estar tranquilos Y sí estar conscientes Del partido que vamos a jugar Que va a ser una final Que es un partido que hay personas Que quizá Desde el año 97 Desde que se quedó el club Lo están esperando Y bueno, ahora tienen la oportunidad Y lógicamente están esperanzados Como estamos esperanzados nosotros De ganarla Lucas Hablabas un poco de las claves De la final Se enfrentan a Metropolitano Justamente el rival Que los eliminó De Sudamericana Una especie de revancha Otra oportunidad ¿Cómo lo ven ustedes Ante, en este caso Metropolitano Enfrentarse en la final Y además en el Misael Delgado? Bueno, primero que nada Creo que Metropolitano Es un gran rival Que la verdad Que está haciendo las cosas muy bien Que tiene un gran técnico Que lee muy bien los partidos Que tiene jugadores de mucha experiencia Como Chancelor El Tiro Ortiz De Laoz Jugadores que están pasando Por un gran momento Tienen muy buenos jugadores Pero bueno Tenemos la suerte De que nosotros tenemos Un plantel bárbaro Que le va a competir A quien sea No le tenemos miedo a nadie Sabemos que Que jugar en nuestro estadio Es una fortaleza Que va a explotar el Misael Sé que va a estar lleno Como nunca Porque bueno La gente no se va a querer Perder la oportunidad De ver a Cargado campeón Que va a ser la primera A Dios quiera De muchas copas Así que Que bueno Lógicamente Con el respeto Que merece Metropolitano Que ya nos ha eliminado De la Sudamericana Que hemos empatado Uno a uno Allá en Caracas Entonces Con el respeto Que merece Pero bueno Confiados en nuestro trabajo Y en el grupo Lucas En esa jugada En particular Con la angustura Hablas un poco De esa parada Sobre todo De Gennorio Azul Viene el balón De un córner Trajo un rechace La pelota al medio No sé en cuanto Tu visibilidad Cómo eras Qué tanto pudiste ver En esa acción Lo sientes más Como un instinto Que en medio de Tanto rechace Tanta incertidumbre Reaccionar de esa manera ¿Cómo lo viste Desde el pórtico Para salvar No solamente En una Sino las tantas Oportunidades En algo Mirá Yo vi la jugada Un millón de veces Porque yo suelo ver Las desintervenciones Muchos por el partido Y me acuerdo Particularmente De esta jugada Porque cuando yo Cuando rechazan De cabeza El córner Yo me pongo A ver indicaciones De que le tapen el tiro Y cuando van a tapar el tiro Yo me tapan A mí también Pero veo que él Saca el latigazo Y un segundo antes De que lo saque Yo me lanzo Y gracias a Dios La puede sacar Y bueno Después también El rebote Yo si bien lo saco Lujano También creo Y no sé si Pernía Lo aparejan Al delantero O al defensor Que va a la segunda acción Y bueno También se le dificulta a él Y yo bueno Le tapo el ángulo Y bueno Gracias a Dios Pude hacer esa tapada Que mantuvo al 2 a 0 Y la tranquilidad De saber que Si Portocabella No le ganaba A Portuguesa Nosotros íbamos a llegar Al partido del domingo Con una diferencia De más 6 Entonces era una Diferencia contundente Y muy difícil de revertir Entonces bueno Cada gol valía Valía una clasificación A la final ¿Crees que es tu mejor Atajada En lo que llevas De fútbol nación? Yo creo que sí Creo que Que también Con monadas Una que pega Al travesaño Que la tocó Fue muy buena La de Tomás Cierto Si le pegás Fuera del área Y le pega Y la Fue muy buena Y bueno La de Portocabella El partido pasado También fue muy difícil Pensando en el partido Contra Metropolitanos ¿Cómo manejar el tema De la pelota parada Con un jugador Como John Chancellor Hemos visto que En la pelota parada Ha hecho muchísimo daño ¿Cómo se puede cuidar Carabobo Precisamente De que no destaque El defensor de Metropolitanos En la pelota parada? Mira Que te digo Como estaba Chancellor Estaba el Tiro Ortiz Y como están ellos dos Estaban los jugadores de UCB Estaban los jugadores de Caracas Estaban Todos los equipos Estaban en la angostura Ahora que el chico este Que mide metro 98 Todos los equipos Tienen jugadores Acá En la liga Venezolana Todos tienen un gran nivel Todos los equipos Sea el equipo que sea Vos vas a tener Dos o tres tipos Que sean Curpulentos Que sean altos Sin menos Percera chance Lo que es un jugadorazo Creo que Que nada Que hay que estar atentos Y venir lo que venimos haciendo Que estamos Con el tema De la pelota parada Hemos mejorado un montón Pero bueno Hay que Creo que La clave es Es vivir Cada pelota parada Cada corner Cada tiro libre Como si fuera la bulta De esa manera Quien le toque la marca De chancelor Va a estar ahí Colgándosele la cabeza Para ver mi cabeza Lucas Sientes Este partido Como una Rebancha personal Y también preguntarte En dado caso Que el partido Así lo merite Y no se pueda Sancar ventajas En el tiempo Has estado pensando En el tema De la pena máxima Los penales Lo has conversado Con el profe Kevin González Por casualidad Mira Como una revancha Contra el metropolitano No Porque a mi Metropolitano No me parece Que sea un club Es un club más Acá de la liga Y Todo bien No es que tenga Una revancha Porque nos eliminaron Dos americanas Si tengo una revancha Personal conmigo mismo Que yo En caseros Jugué la final Contra el Instituto de Córdoba Jugué dos finales Las cuales Empatamos ambas Y quedamos afuera Porque ellos Estábamos arriba En la tabla De manera muy justa Con fallos arbitrales A su favor Entonces Mi revancha Es En manera personal De Lucas Brera No de Porque sea Metropolitano Que no se lo he eliminado Entonces tengo esa espina De ganar esta final Porque Para mí Y bueno Lógicamente para el club Para el grupo Pero principalmente Para mí ¿Y los penales? Los penales Bueno Si llega el momento Yo Creo que la sudamericana Pudo haberlo trabajado más Estaba muy confiado Que el partido Le vamos a llevar adelante Los 90 minutos Realmente estaba muy confiado Y bueno Quizás Esa confianza Me jugaba en contra Entonces Bueno Ya esta semana Voy a trabajar particularmente El tema de los penales Por si O si nos toca Y bueno Espero poder En caso de ir a penales Salvar al equipo Por último Un mensaje a la afición De partido a partido Orea tu nombre Siempre en la popular No Es un orgullo Realmente Me ha pasado También En caseros Bueno Particularmente Van a llegar a la final Y bueno Creo que Es lo más lindo Que le puede pasar A un jugador Que dentro de la cancha Grite en su nombre Es un orgullo Para los familiares Que están afuera También Que creo que es Es hermoso Y bueno Me alegra mucho De poder ayudar al equipo Y que bueno El hincha También se vea reflejado Alguien que comentó Bastante Ya por último Para finalizar La señorita Azul Batista Si querés mandar Algo salió Sí Sí Mamá Nada La extraño mucho Estamos en una hora de ver Hace de diciembre Y nada Sigue los partidos ahí Los vetos de los partidos Comenta todo Así que Bueno Espero por dar una alegría También El domingo 2 Bueno Miguel Muchísimas gracias Por el tiempo En general Te queríamos hacer Esta dinámica Contigo y con Marcelo Aramato En esta temporada Que ha sido Realmente muy buena Para ambos Primero felicitarte Por Este logro Para ti Personalmente Para todo el grupo De clasificar Una final Y algo que hemos visto A lo largo de la temporada Es que Se suman incluso Como unos volantes interiores Según las indicaciones De Diego No lo hemos podido Conversar antes Pero Ahora que Pudimos conversar Con los dos Contigo y con Marcelo Cuéntanos sobre Ese rol que has tenido Que desenvolver Tentuando temporada Sí Bueno Primeramente Darles las gracias A Dios Estamos Estamos muy felices De Poder Conseguir La primera final En la En la historia Del club Nada Creo que Solo Nosotros nos planteamos Desde el Desde el día uno Como lo hemos dicho Anteriormente No nos sobra nada No nos ha sobrado nada A lo largo del torneo Creo que hemos sido Un grupo bastante unido Con armonía Con bastante compañerismo Y eso nos llevó A lo que vamos a disputar El primero de junio El primero de junio Dios mediante Que es la final Del torneo Apertura Y bueno Por ahí Ese es lo que tú dices Del juego de posiciones Ha sido Bastante interesante En este A lo largo De este semestre Porque es la primera vez Que Que bueno A mí personalmente Es la primera vez Que juego de esa manera Intercambio de posiciones Voy a la banda Voy de interno Juego en la base Es bastante interesante Porque te diviertes Adentro de la cancha Y eso Ha sacado el mayor Rendimiento de nosotros Miguel ¿Cómo saben En qué momento Ir a la base Ir de interno Ir por la banda ¿Cómo entiende Usted en qué momento Tienen que ocupar Cuál rol Dentro de la cancha? Bueno Eso es En sistemas de ataque Depende De cómo vaya la jugada En un momento Puedo ir yo a la base En otro momento Bueno Si estás jugando Robert Yo intercambio con Robert Se queda Camilo En el cuadrado Camilo viene a base Nosotros hablando Hablando siempre En el partido En el momento que toque Pues no No tiene No tiene ningún orden Pero bueno Un equipo Que se siente Como defendiendo No escatimos Cuando se tiene Que reflejar líneas ¿A qué crees Que se deba Todo ello Además del trabajo En conjunto Quizás esa sincronización En defensa Con las líneas Sí bueno Eso Nosotros lo practicamos Bastante Cuando atacamos Pues atacamos todos Cuando defendemos También También defendemos todos Eso Eso bueno Eso es parte del trabajo También de los De los de arriba Pues ayudarnos A colaborar A nosotros En defensivo Y nosotros Bueno Los laterales Más que todo Nosotros Aportar también con ellos Y ayudarlos Dar un granito de arena A ellos en ofensiva También Miguel Hablas de que Evidentemente Uno de los objetivos Es pelear por el turno de apertura Ya están en la final ¿En qué momento Sientes que el equipo Rompió como ese techo De cristal Como que dio Un plus más Para realmente Sentirse con la capacidad De meterse en una final Bueno Indudablemente Fue el partido Contra Caracas Porque estábamos ahí Peleando con los otros equipos Que era un punto de diferencia Goles de diferencia Y bueno Creo que el partido De Caracas Yo creo que fue Donde nosotros Rompimos el hielo Y ahí nos sacamos Esa mochila Como quien dice Nos sacamos Esa mochila Y pues jugamos Hemos jugado Todo el Este cuadrangular Excelente Sin Sin nada de presión Obviamente Conociendo Que queríamos ir a la final Y bueno Gracias a Dios Se consiguió Y el primero de junio La vamos a ganar En esta dinámica Que tenemos con Marcel ¿Qué es quizá Lo que más resaltas De tus colegas Por así decirlo En la cancha Solamente que va Por la otra banda No, bueno Es que Es un poco Es un poco complicado Porque cuando está jugando Se pone molesto Se pone bastante molesto Cuando no le dice algo Pero bueno Es un excelente chamo Es un muy buen refuerzo Que llegó Para acompañarnos Este año Excelente persona Sobre todo Que eso es lo que más importa Y le ha aportado Mucho al equipo Por esa banda Miguel ¿Qué representa para ti Diego Merino? Hemos visto que En la rueda de prensa Has reiterado La confianza Que te ha tenido Esta temporada ¿Qué representa para ti La llegada de Diego Merino Para esta temporada Y toda esa confianza Que te ha dado Para convertirte En uno de los mejores Laterales de la liga Por no decir el mejor? Claro Bueno Para mí Diego Merino Representa compromiso Creo que Desde el día uno Que llegó Él mostró su compromiso Por el club Mostró su compromiso Por los jugadores Y bueno Personalmente Vuelvo y repito La confianza Que él me ha dado Ha sido excepcional Me ha dado el cariño El cariño Que bueno Que tal vez En cualquier momento Lo necesitaba Y eso me ha servido mucho Para hoy por hoy Estar ahí peleando Por los mejores En mi posición Miguel La final es contra Metropolitano Desde 2022 Estás en el equipo 2022 En ese G4 Se vieron las caras Hay un partido En el Misael Donde Donde no logran Ganar a Metro Y allí Se complican muchísimo Las aspiraciones De esa final De 2022 Esta temporada Los eliminan De Copa Sudamericana Un partido Sumamente especial Una revancha ¿Cómo lo ven ustedes Este encuentro Contra Metropolitano? Sí, claro Hemos tenido Bastantes partidos Digamos que directos Contra ellos Ya para nosotros Un rival Súper directo Por ahí Bueno En el 2022 Tuvimos un pasito Ellos perdieron Contra Monada Nosotros tuvimos Un pasito De meternos En esa final También en el 2022 Bueno Ahorita Nos sacaron De la Copa Sudamericana Que fue ese grupo Que era súper importante Para nosotros también Y bueno Fíjate como la vida Y el fútbol Nos dio una oportunidad Tan rápido De nosotros Bueno Quitarnos todas Esas malas cosas Que bueno Que ellos En cualquier momento Nos arrebataron Y ahora A nosotros Nos toca Algo muy bonito Que es ganar la final Quizás a modo De una autopercepción Que ha cambiado De ese Miguel Pernilla Que quizás le marcó A un Monagas Hace un par de temporadas Al que está viviendo hoy Actualmente en el campeonato Sí Bueno Recuerdo muy bien Ese gol Porque fue El primero En mi carrera profesional Luego Partido siguiente Hago el segundo Así consecutivamente Creo que he cambiado mucho Yo lo dije En una entrevista anterior He cambiado mucho En el tema De la comida Del descanso Eso para mí Ha sido Fundamental Para sacar Mi mayor rendimiento También Y bueno Que ahora Ya tengo Un poco más Digamos que un poco más De experiencia En esta liga A pesar de De mi corta carrera Y nada Todo lo que yo pueda Aportar aquí en el equipo Lo he dicho Lo he dicho antes Yo me siento en casa Me siento feliz De representar Esta institución Y espero quedarme Aquí mucho más tiempo Miguel ¿Qué tanto cambia Enfrentar a Un metropolitano Que juega con una línea De tres Dos carreleros Que no es tan Habitual Pero qué tanto cambia Para ustedes Enfrentar a un rival Que no juega Con una línea De cuatro Sino que tiene Esa línea De tres O de cinco En el fondo ¿Qué tanto puede Condicionar eso El partido? Sí bueno Ya ellos Tienen Ya tienen tiempo Implementando Esa línea De tres Los tres centrales Dos carrileros Es un poco Complicada Pues porque A veces la utilizan Mucho para defender Creo que También la llegada De John Chancellor A ese equipo Le ha dado Un plus Importantísimo Ellos por ahí Empezaron un poco Flojo Pero bueno A los últimos Ellos engranaron Y nada Consiguieron unos resultados Muy importantes No sé si tienen Ocho o nueve partidos Que ellos no conocen La derrota Si no estoy equivocado Y va a ser Un equipo complicado Porque sabemos Que ellos ya tienen Como cinco o seis años Con el mismo DT Manteniendo la misma La misma base La misma idea de juego Por así decirlo Y nada Vienen y van jugadores Pero al final La misma idea se mantiene Y eso es muy importante Un equipo Y eso los hace fuerte Ya para cerrar ¿Qué tan importante Puede ser jugar La final En el Ministerio Delgado? Desde afuera Entendemos que es sumamente Importante Pero para ustedes ¿Qué les da El hecho de que la final Sea en el Polideportivo El Ministerio Delgado? Sí, bueno Hablándote personalmente Me va a dar Una felicidad enorme Si consigo Ganar la final Con este club Bueno Ya muchos saben Que este club Todavía no ha ganado Su primer campeonato Y yo estoy muy emocionado De poder ganarlo Si Dios me los permite Porque sé que quedaré En la historia del club Y voy a marcar Un antes Y un después En el Carabobo Por mí la última Miguel Como todos Cuando finalizamos Esta quizás Tocando un poco más En la fibra emotiva Sentimental Para aquel Miguel Pernilla Que hace bastante tiempo Se tomó de portuguesa Tuvo incluso Miguel Para buscar mejores oportunidades Hoy Está en la final Para el Miguel Ángel Desde hace algunos años ¿Cuál es la significación Que le puede dar? Sí Bueno Eso es un ejemplo de vida Eso ha sido superación En estos 3, 4 años Que tengo jugando profesional Yo a mucha gente se lo digo Hace 4 años No tenía ni siquiera Un dólar Para sacar a mi novia A pasear Por decir otras cosas personales X Mi hermano me daba Para comprarme la ropa En diciembre Te estoy hablando De hace 4 años atrás Y ver todo lo que ha cambiado Mi vida Desde hace 4 años Hacia acá Creo que eso ha sido Muy emotivo para mí Y obviamente Yo quiero seguir Quiero seguir Haciendo historia Quiero seguir haciendo nombre Pero para que los niños Para que los niños sepan Que en esta vida O en este deporte Nada es fácil Hay que luchar No hay que desistir Siempre hay que ir Insistir Insistir Y bueno Que en algún momento Se va a dar Gracias Bueno Marcel Bienvenido Nuevamente al circuito Granate Primero que todo Felicitarte por la clasificación A la final Y preguntarte Con respecto Al rival Metropolitanos No sé si te recuerdas Conversamos después De la eliminación De Sudamericano Un momento Amargo Ahora como lo viven Evidentemente Con mucha felicidad Pero como viven En especial Que el rival Sea metropolitano En esta final Bueno Muchas gracias Por tus felicitaciones No mira Nosotros Siempre estuvimos Enfocados En En llegar A la final Obviamente Bueno Ya que Estuvimos en ese último partido Que lo logramos Y estamos esperando Resultados Quien nos tocamos Quien nos tocara Obviamente Le íbamos a ir De buena manera Porque es la primera Final de Carabó En tanto tiempo O sea Nunca había Nunca había Jugado una final Y que sea Metropolitano El rival Bueno En lo personal Yo Estaba pendiente Obviamente De que Bueno Si pasaba De que fuera En casa Y que fuera Un lindo espectáculo Como lo ha venido Siendo Todos estos partidos Anteriores Y más que todo Eso Que fueran ellos Para Para el tema De que se jugara Aquí en En Valencia Marcelo Hablábamos con Miguel Y una de las preguntas Que le hacíamos Es que en esta temporada Prácticamente Lo hemos visto Como la de 5 Estando muy cerca Del cinturo central Otorgándole salida Dependiendo De las indicaciones Del profe ¿Cómo has sentido Esa nueva responsabilidad Que ha durado Durante toda la temporada Y le ha dado Resultados Al equipo No Mira Bueno Uno Obviamente Está A disposición De lo que quiera El profe Por ahí Bueno En lo personal También No estaba Y sé que Permía También no estaba Acostumbrado A ese funcionamiento Pero bueno Para eso estamos Para ir adaptándonos Para seguir aprendiendo Dentro Dentro del campo Y nada Lo hemos Lo hemos llevado Muy bien La verdad Creo que Bueno Al pasar de los partidos Uno va Engranándose Con esos movimientos Y Y nada En lo personal Me gusta Porque Tienes participación También En el campo De juego Bastante Y puedes Moverte Por todo el campo Con fluidez Y eso Sin dejar Obviamente Tu posición Defensiva Estar bien Ordenado Ahí Pero Lo hemos Tomado De buena manera Y bueno Nos ha resultado También Jugar así ¿Cómo saben En qué momento Marcel Tienen que Ir por la banda Llegar a línea De fondo En qué momento Estar en el centro Del campo ¿Cómo se maneja Ese intercambio De posiciones? No mira Lo principal Obviamente Es el orden táctico Que tengas Uno como defensor Siempre estar bien Ubicado Ahí en la línea Defensiva Y a raíz de eso Cuando tengamos La pelota Y progresivamente Obviamente Ocupando ese espacio Del medio Como lo hemos venido Haciendo Todo este Todo este tiempo Y a raíz de que pase El juego De que ya Vayamos progresando De que tengamos Una buena salida Se van creando Movimientos En este caso Por mi lado Con Gustavo Que es Constantemente Con quien cambio Y Y todo lo va dando Como transcurre El partido Pues Obviamente Nosotros tenemos Bastante comunicación Dentro del campo Y hay momentos Donde Capaz por ahí No No estoy agarrando Yo la pelota En ese sector Y al hacer un movimiento Con Gustavo O algo Ya él recibe Un poco más Más libre Y puede jugar más Porque Eso es lo que pasa Obviamente Con este sistema Obviamente Si Si nos quedáramos Estáticos Es más fácil Obviamente De que nos referencien Le pregunté a Miguel Que es lo que más resalta De ti Ahora le pregunto a ti Que es lo que más resalta De Miguel Ey Dijo que Tiendes a dar Bastantes indicaciones Cuando te muevan Los partidos ¿No Martel? Si Si La verdad Bueno Yo dentro del campo Vivo el partido Muy eufórico Con pasión Me gusta obviamente Bueno me lo ha dado La experiencia El pasar de los años Obviamente Uno Por ahí cuando comienza Es un poco más Más tímido En ese sentido De querer hablar Pero Creo que eso es Bastante importante Para Para uno El jugador Le da confianza Puedes estar Obviamente Mejor ubicado Si Le das una indicación A tu compañero O que él pueda Estar mejor ubicado Y nada De él obviamente Me parece Un grandísimo jugador Creo que ha evolucionado Muchísimo Por ahí Bueno lo que comentamos También obviamente De meterse al medio Él no está acostumbrado Y ahorita el trabajo Que está haciendo Es espectacular Se mete al medio Va a la banda Desborda Con mayor frecuencia Y nada Lo destaco Y el sacrificio Que tiene obviamente En defensa Grandísimo Pues la verdad Creo que está pasando Por un grandísimo momento Y bueno Esperemos que Siga todo así Para afrontar La final De gran manera Marcel En tu primera etapa Que estuviste en el carabobo Era un muy buen carabobo Pero parece que En los momentos claves No terminaba De dar el salto Este año Parece que cambió El equipo Se mete en su primera final Como tú bien comentabas Pero en qué momento Sientes que el equipo Dio ese salto Fue capaz de dar El plus adicional Para que en los momentos claves Pudiera responder el equipo Y clasificarse En su primera final No mira La verdad Bueno Como tú lo dices Anteriormente Había grandísimos jugadores Grandísimo Plantel Bueno Yo por cuestión No sé No te sabría decir Por cuestiones De qué habría pasado Pero yo En el 2018 Obviamente Nos quedamos en semifinales Contra Mineros En ese momento Yo tenía la sensación De que podíamos pasar Habíamos conseguido Un buen resultado Fuera Y ya después Y ya después Estando en casa La vuelta Creo que tenía Toda la sensación De pasar Pero mira Pasa por detalles Dentro del partido O sea Cada partido Es diferente Tiene sensaciones Diferentes Y bueno Y bueno Ya eso Obviamente Ya cambiamos la historia De Caraboz Ya lo pudimos Lograr Meternos a final Pero Yo digo que El proyecto Que se viene teniendo Hoy en día Con el equipo Creo que es bastante importante Se ha mantenido Una base Y eso Eso es súper importante Para una institución Para un equipo Ya ellos vienen Años trabajando Yo llegué este año Y sabes Me acoplé Bastante rápido A lo que venían haciendo Obviamente Ya con el profe Merino Las indicaciones Que te da Lo que él quiere De su juego Y nada Ahorita veo Un equipo Bastante Sólido Compacto En todas las líneas Y que bueno Jugador Por jugador Creo que anda En un altísimo nivel Y eso Eso Es importante Para lo que se ha logrado Hasta ahora Y se ha notado En el campo Metropolitano Es un equipo Que se entiende Con líneas 5 Incluso con la llegada De John Chancel Oresto Ha robustecido Al equipo Como Uno te imaginas Ese compromiso A la hora de atacar A la hora de Destrolar Por tu banda Pero también Retroceder Porque Estas jugadores Como por ejemplo John Marchand Robinson Flores Angelo Lucena Por más que Angelo Va a estar Con la banda de Miguel ¿Cómo te imaginas Ese partido En esas partes? No, mira Nosotros Creo que Enfocados En lo que hemos venido Haciendo Más allá del rival Sabemos Ya lo hemos enfrentado En varias ocasiones Ya Si no me equivoco Son Tres partidos Que lo hemos enfrentado Y no, mira Nosotros Siempre nos hemos enfocado En lo que podamos Hacer nosotros Obviamente Hay indicaciones Que tendrá El profe A lo largo De la semana Cuando toque Para poder Contrarrestarlos A ellos En esos Movimientos Esos jugadores Pero Nosotros Mantener un orden Táctico Que eso ha sido Fundamental Para este torneo Y a partir de ahí Bueno Ir avanzando En lo que hay En el partido Mostrando nuestro juego También Porque Tenemos grandísimos Jugadores Y ellos También van A estar preocupados Por lo que Podamos hacer Nosotros Marcel Cuando estábamos En la gala A principios de año Hablábamos De que Tu llegada Era la unión Perfecta Carabobo Necesitaba Un lateral derecho Y tú venías Siendo uno De los mejores De la liga ¿Cómo evalúas Hoy Esa unión Que has tenido Dentro del campo Con el Carabobo Con el club Desde afuera Evidentemente Como se esperaba Ha encajado De manera perfecta Pero tú ¿Cómo has evaluado Lo que llevas De temporada Con el Carabobo? No, mira Yo venía mentalizado En 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 Mis objetivos Obviamente En lo que quería Y en lo personal Siempre tuve El Positivismo De llegar A este equipo Como te lo he dicho Y te lo recalco Ya está Una base Yo lo que hice Obviamente Adaptarme Adaptarme A lo que era Su juego A los compañeros Ir conociéndolo Y bueno Yo lo he tomado De gran manera Los jugadores Que hay Me lo hacen Más fácil La verdad En acoplarme Mejor En ir Entendiéndome Con cada jugador Que tenga Por ir Por la banda Y así ha sido Yo he venido De menos a más En este torneo Y bueno Hoy gracias a Dios Creo que hay Una buena conexión Una buena química Por mi banda Y bueno Ahora Tratar de jugar Que esa química Resalte en la final Bueno Muchísimas gracias Gracias a usted Dale Para toda la familia Busca ya En tu farmacia De confianza El kit multivitamínico De Bioglass Inversiones Los Ortegano 15 productos De excelente calidad Para que usted Ahorre tiempo Y dinero Suerolito Solución de hidratación Oral Para toda la familia Farma Oncológica Medicamentos De alta especialidad Avenida Prolongación Michelena Alfa Center Valencia Estado Carabobo Todo Belleza Express El sitio ideal Para la mujer Centro Comercial Prebo Planta Baja Local Número 1 Valencia Carabobo Vendedores de tornillos Hay muchos Pero especialistas En tornillería Filotorca Tornillos Y más